Yo te motivo para que estas oraciones las hagamos con mucha fe, porque el Señor Jesús dijo, conforme sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. Haz estas oraciones creyendo que vas a recibir el milagro y te sorprenderás. Ahora te invito a que no dejes pasar la oportunidad de entregar tu vida a través de estas milagrosas oraciones. Quiero invitarte Jesús para que entres a mi casa espiritual. Para que recorras los distintos sitios y sanes y liberes las distintas etapas de mi vida, que me impiden progresar, tanto espiritual como materialmente. Camina hacia mi casa y coloca tu mirada sobre la puerta principal, para que entres y lo cambies todo a mi favor. Ahora te invito para que visualices a Jesús que camina hacia ti y sonríele para darle la bienvenida e invitarlo para que entre. Así como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta de tu vida y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaremos juntos. Dile a Jesús, entra y recorre los distintos lugares donde vivo. Derrama una unción sobre el quicio de la puerta, para que a partir de esta oración queden muchos ángeles celestiales. Que no permitan entrar fuerzas del mal, que devoran todas las bendiciones que me corresponden como hijo o hija de Dios. Te invito que entres a mi corazón, para que tú seas mi Señor y dueño de mi vida. Reina en mi corazón y en todo lo que hago. Gobierna mi vida, para que alcance el éxito en mis emprendimientos y mis sueños se realicen. Te abro de par en par la puerta para que este lugar donde vivo sea invadido de los rayos de tu luz. Y sople la presencia de tu Espíritu Santo, así como tú llegaste al hogar donde estaban reunidos los apóstoles. Y todas sus vidas fueron transformadas. Que también mi vida y la de las personas que habitan en este lugar, a partir de esta oración, sean cambiadas. Que todo cambie y que llegue el amor, el gozo, la paz. Como lo hiciste en Pentecostés, que sea un iniciar de nuevo, con grandes sueños y con gran esperanza. Que todas las cosas resultarán exitosas para ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios desciende en este momento. Te invitamos a que eleves tus brazos y extiendas tus manos, para que recibas toda clase de bendiciones. Por unos segundos, piensa que esas manos están llenándote de bendiciones. Te suplico Jesús, que coloques el sello de tu sangre sobre los dinteles de esta puerta. Para que llegue la prosperidad, el progreso, en todo aquello que esté ocurriendo. Que quede el sello de tu sangre y que se paralice toda influencia negativa que haya entrado a través de esta puerta por personas malintencionadas. Te pido Jesús, amado, que así como entraron cosas negativas para debilitar la armonía, todo sea cambiado con tu presencia y tu poder. Que entre solamente tus santos ángeles para traer salud, gozo, comprensión, fe y esperanza. Para que se abran grandes puertas de bendiciones y así progresar grandemente. Te pido que al abrir la puerta, tanto para salir o entrar, que al pisar el quicio, llegue una fuerza sobrenatural para envolvernos de paz y felicidad. Que toda persona que tenga que entrar siempre traiga una bendición grande, para que sea esparcida sobre todos los que vivimos en esta casa. Amén. Oración para una casa arruinada Hoy quiero, en el nombre de Jesús, quebrantar toda fuerza negativa que están oprimiendo las personas que viven en este lugar. Tomo la autoridad y echo fuera de esta vivienda toda influencia maligna que esté dañando el ambiente de mi familia. Que la sangre de Cristo Jesús destruya todo espíritu de calamidad, de calamidad, de enfermedad. Se van ahora mismo en el nombre de Jesús. Con la espada de San Miguel Arcángel, que se vaya toda negatividad que haya en el ambiente, que esté afectando el progreso de los que habitan aquí. Hoy, huye ahora mismo, Satanás, suelto las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo, he redimido con la preciosa sangre que derramó el Señor Jesús en el Calvario para darnos libertad. Ahora, reclamo la sangre de Jesús sobre este lugar para que se derrame y seamos protegidos de toda acechanza del demonio. Marco la entrada de esta casa, las personas y todos los objetos con la preciosa sangre de Cristo, para vivir de ahora en adelante en paz, prosperidad y felicidad. Y con el poder que el Señor Jesús me ha dado, tomo toda autoridad sobre todo espíritu que quiera hacer daño y camino sobre la bendición que Cristo ha colocado sobre esta casa. Amén. Señor Jesús, Tú sabes que tengo mil dificultades. Te suplico me ayudes a solucionar todo lo que Tú conoces. Oh Jesús, defiéndeme de los enemigos del alma para que no opriman mi mente y mi corazón. Fortaléceme, oh Dios, de mis debilidades en la enfermedad. Ilumíname en las dudas. Oriéntame en los desaciertos. Lléname de comprensión cuando me desprecio. Envíame ángeles a fortalecerme en momentos de tentación. Protégeme en los momentos de peligro. Consuélame en la tristeza. Recoge mis lágrimas cuando rueden por mis mejillas. Recuéstame en tu pecho para sentir tu abrazo de consuelo y escuchar tu voz tierna que brota desde tu corazón amoroso para reanimarme. Abre tu corazón y recibe en tus brazos cada vez que te busque. Coloca tu mirada y extiende tus brazos cuando te llame para entregar mis angustias y dolor. Gracias, Señor Jesús, por tu compasión que siempre brindas al caído, al pecador y al oprimido. A partir de hoy puedo caminar seguro o segura porque tú siempre sales a mi encuentro cada vez que te busco. En el dolor, en la enfermedad, en la enfermedad, en la aflicción. En la tentación. En sequedad, en sequedad, en sequedad, en sequedad, en sequedad, y en la adversidad. Yo exultaré. Daré gloria a Dios y me gozaré. ¡Arre gloria a Dios y me cre 한번! Me clothes a DE Tря, en sequedad, en sequedad, y me colorené. Oboyé en el Señor. Mi querido hermano, hermana, que durante estos nueve días están haciendo estas oraciones, Te sorprenderás al ver la gloria de Dios y el milagro recibido También quiero motivarte para que coloques ahí en el comentario una frasecita Para que tu fe crezca más Puede ser esta Señor, sé que el milagro se realizará en mi vida Por tu poder, por tu gracia y por tu amor y gran misericordia Ahora, mi hermano, hermana, comparta esta oración con muchísimas personas Para que ellos también vean cielos abiertos sobre su vida, sobre su casa y su familia Si tienen alguna petición especial pueden enviárnosla a este número de WhatsApp Al 314-380-0920 O al correo electrónico Ahí a la izquierda Hay una manita para dar un me gusta Hasta que quede azulita Y también es importante que nos regalen su suscripción Pueden hacerlo de esta manera Ahí donde está la palabrita escrita de rojo Que dice suscribirse con el dedo oprime Y esto se convierte en la palabra suscrito Y queda de color negro Y sale una campanita También le da un toquecito a la campanita Y ya Y queda listo Y te irán a llegar muchos Videos cada vez que subamos a nuestro canal Youtube Fundación Casa de Oración María Inmaculada Quiero que te deleites con una de las melodías del padre Juan Andrés Barrera Canta autor y predicador Esta es una de las muchas canciones a quien Dios le ha inspirado Para que su música y su canto Lo conozca el mundo entero Cuenten siempre con nuestras oraciones Mis hermanos y hermanas Que siempre están unidos a nuestro canal En la tormenta Intentaré adorar Aún sin respuestas Sabré esperar Sabré esperar No me exultaré Daré gloria a Dios Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré En el Señor Lo exultaré Sobre el Señor Daré gloria a Dios Daré gloria a Dios Daré gloria a Dios Y me gozaré Y me gozaré En el Señor En el Señor Sobre las alturas Me hará Caminar Y sin ataduras Me hará Me hará Descansar Descansar Yo Exultaré Yo Exultaré Daré gloria a Dios Jesús Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré Y me gozaré En el Señor Yo Exultaré Daré gloria a Dios y me gozaré en el Señor. Amén.